Miles de personas salieron este domingo a las calles de las principales ciudades de Colombia para manifestar su rechazo a la decisión que tomó el lunes pasado la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas y pedir al alto tribunal que reverse la decisión. Desde el centro de Bogotá, Samuel Ángel, presidente y fundador del Instituto de Investigación Social Solidaridad, expresó su indignación por la decisión de despenalizar el aborto hasta los seis meses. Hemos decidido salir a marchar, la verdad es que hay un dolor y una indignación nacional infinitas. Desde hace décadas la Corte Constitucional se ha atribuido funciones que la Constitución no le da, secuestró las funciones del Congreso y desafortunadamente esta semana decidió por un fallo de cinco personas que ninguno de los colombianos eligió asesinar o legitimar el asesinato de los niños hasta el sexto mes en el vientre de la madre. Sofía Restrepo también marchó por la vida en la capital colombiana. Estamos marchando por la vida, por las bebés inocentes que se están matando en el vientre, por la decisión que tomó la Corte Constitucional de despenalizar el aborto. Estamos para apoyar la vida, estamos porque ellos, nosotros los trajimos y tenemos que ser responsables de nuestros actos. El lunes, con el voto favorable de cinco magistrados y otros cuatro en contra, la Corte Constitucional decidió no sacar el delito del aborto del Código Penal, como reclamaba la demanda, pero sí permitir a las mujeres interrumpir de forma voluntaria su embarazo hasta las 24 semanas.